por el aseguramiento de inmuebles, dinero en efectivo, cuentas bancarias en moneda nacional y extranjera, vehículos terrestres, aeronaves, embarcaciones, joyas y piezas de homenaje, vajillas de lujo. La Procuraduría General de la República, PGR, decomisó al crimen organizado 761.567.069 pesos, más 34.883.344 dólares, según avalúos realizados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, CEIDO. Los golpes financieros de la PGR a la delincuencia ascienden a 894.8 millones de pesos y 44.4 millones de dólares, respectivamente, en los últimos dos años y medio, por decomiso de bienes y ejecución de sentencias de extinción de dominio. En ese periodo, la CEIDO cumplimentó 28 sentencias de extinción de dominio en propiedades, como inmuebles, joyas y cuentas bancarias, de integrantes de siete cárteles en el país, Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa, del Golfo, de los Beltrán Leiva, Los Zetas, de Juárez y Guerreros Unidos, equivalentes a 133.254.543 pesos, y en dólares alcanzan los 9.586.562. El año pasado el personal de la Subprocuraduría Especializada decomisó a la delincuencia organizada 247 vehículos, 5 aeronaves, 38 inmuebles, 607 piezas de homenaje, 1.063 joyas, 47 objetos diversos, 319 semovientes, ganado, 93 cuentas bancarias en moneda nacional, 77 numerarios en moneda nacional y 97 numerarios en moneda extranjera. En lo que va de 2018, la Seido ha asegurado 124 vehículos, una aeronave, 28 inmuebles, 175 piezas de homenaje, 316 joyas, 46 objetos diversos, 28 cuentas bancarias en moneda nacional, 12 numerarios en dólares americanos y 23 en moneda nacional. Según las cifras, el monto más alto en decomisos lo registró la Subprocuraduría Especializada el año pasado, al sumar 353 millones 196 mil 101 pesos en bienes que nunca fueron reclamados por sus propietarios. En el primer semestre de 2018 ejecutó 13 sentencias de extinción de dominio, la cantidad más alta en los últimos dos años y medio, que en conjunto alcanza los 7 millones 265 mil 248 dólares y 27 millones 836 mil 361 pesos en bienes diversos. La declaración de abandono y la extinción de dominio son los dos instrumentos jurídicos con los que cuenta la Procuraduría para debilitar las estructuras financieras de los grupos criminales que operan en la mayor parte del país. La declaración de abandono consiste en que, una vez asegurados los bienes por considerarse objeto, producto o instrumento del delito, se notifica del aseguramiento a quien sea el legítimo dueño o a su representante legal. En caso de no reclamar la propiedad en un plazo de no más de 90 días, se declara el abandono a favor del gobierno federal. En tanto que la extinción de dominio es una acción que sigue a un juicio de orden civil con matiz penal, que permite al gobierno despojar legalmente a su propietario de los bienes que sean objeto, producto o instrumento del delito. En junio pasado, personal de la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada capturó en la Ciudad de México a seis sujetos de origen chino y a cuatro mexicanos, en posesión de más de 10 millones de dólares en efectivo. La banda transnacional de operadores financieros funcionaba como una especie de banco al servicio de los cárteles Jalisco Nueva Generación y del Golfo, antagónicos. Las ganancias que ambas organizaciones criminales obtenían de sus actividades ilícitas eran enviadas a este grupo, que formaban parte de una red internacional dedicada al lavado de dinero. En su evaluación nacional sobre la amenaza de las drogas 2017, la Administración para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos reveló que los grupos delictivos mexicanos se apoyan de la mafia china para lavar en la capital del país sus ganancias de la venta de droga en el mundo y de otras actividades ilícitas. Extensión de los grupos criminales. El subprocurador jurídico y de asuntos internacionales, en suplencia del Procurador General de la República, Alberto Elías Beltrán, reconoció que la delincuencia organizada cuenta con importantes estructuras financieras que les permiten diversificarse y ampliarse territorialmente a varios países de la región. Por lo que dijo que la PGR tiene que ser más eficaz en el combate y la detección de los esquemas financieros con los que operan los cárteles mexicanos en el país y en la región. Si no debilitamos las estructuras financieras, el esfuerzo va a ser poco, pero para que eso funcione debemos tener un intercambio de información real, claro, eficiente, seguro, advirtió. Elías Beltrán dijo que no se puede perder de vista que la delincuencia organizada atraviesa todo Centroamérica, pasa por México y llega a Estados Unidos, tanto la parte de drogas, tráfico de migrantes, trata de personas. Todos los países estamos en una conectividad en la parte delincuencial y tenemos que aprovechar nuestras infraestructuras, sobre todo para intercambiar información e identificar quiénes son estos operadores. Preciso.